Tenemos poca afluencia de personas, el problema es que muchas personas, nosotros cumplimos el horario, llegamos temprano, usted puede ver, solo habíamos tres personas, y es lo que queremos evitar, porque el último día llegue a que cantidad de personas que no podamos atender, y aquí tenemos problemas con la red que usamos, que es de telefonía, de una empresa, de las únicas dos que hay, que en la tarde cuando hay mucho viento o llueve, se va, incluso hasta mi teléfono personal falla con la red, porque no se encuentra cobertura, pero cuando tenemos un buen día, cuando la red no falla, avanzamos rápido, ahorita puede ver usted que está totalmente vacío, y ahí están los muchachos entregando las identidades. Obviamente, él se pretende a través de los medios, gracias a su apertura, de poder informar que la gente venga, porque no espere, como usted dice, el último día o el último momento para adquirir su cédula. Correcto, usted me hizo la entrevista el primer día que iniciamos entrega, le pedíamos a la población que llegara temprano, sé que hay mucha población que trabaja, pero hay otra que tiene tiempo para poder venir a reclamar su identidad. Como le dije, aquí vamos a estar hasta el 9 de septiembre en lo que es el municipio de San Francisco, y después no se sabe si las identidades van a pasar a bodega, o cuándo pasarían al registro nacional de las personas, todavía es un tema que no está aclarado, pero hasta el 9 de septiembre estaremos aquí en el municipio, por eso le pedimos que reclamen su identidad, porque aún tenemos en caja 2.300 identidades que no han venido a reclamar. Es triste y lamentable porque otras personas sí pasan desesperadas y de repente no tienen lista la cédula por ellas. También, tal vez no está lista la identidad, otra gente, como le digo, está fuera de la ciudad, está fuera del país, quiere reclamar su identidad, y lo que pueden y tienen el alcance de la mano, tal vez no le interesa, o tal vez piensan que se va a estar aquí todo el mes y no es así. Bueno, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no le han puesto interés a enrolarse? Todavía veo que viene gente a enrolarse y que están esperando esto. ¿Qué va a pasar si ustedes terminan este proyecto, identifícate, y a dónde lo van a hacer? Miren, el mayor problema que tenemos es que hay gente que presenta inconsistencia, y si una persona no es enrolada y tiene inconsistencia de esa identidad, no se sabe cuándo va a venir. Las agencias bancarias, algunas ya le están diciendo a las personas que hasta el 15 de octubre va a tener validez lo que es la identidad anterior que teníamos, que era la azul, y solo van a aceptar lo que es la nueva DNI. Si hay gente que recibe remesas, si hay gente que quiere hacer un trámite bancario, un trámite estatal después del 15 de octubre no va a poder con la identidad anterior. Esos son los riesgos que corren las personas. Hay gente que solo ve la cuestión política, que me toca votar y que no le pone en mente que no quiero votar y por eso no se han interesado en la cédula, porque realmente todo el sistema hondureño va a funcionar con este nuevo mecanismo. Sí, el problema, como se ha manejado la política en nuestro país por todos los partidos, las personas creían que solo era para votar o solo ocupaban para el día de las elecciones, y no, cualquier tipo de trámite bancario, cualquier tipo de trámite estatal, cualquier tipo de trámite personal que usted va a realizar va a ser con esta nueva DNI y no va a poder realizarlo si no la tiene, si no está enrolado, ¿cómo va a justificar? Y como le digo, puede ver hasta ahorita una persona ha venido a enrolarse, la tenemos rápidamente y en entrega está totalmente vacía. Ahora, ¿hoy estarán acá los siguientes días? Mañana estaremos en lo que es la frutera, siempre aquí en el municipio de San Francisco, después vamos el sábado a las camellias y el domingo, pues tenemos pensado ir a Saladito para poder que las personas lleguen ahí a ese centro a reclamar su identidad. Bueno, obviamente ustedes están haciendo un máximo esfuerzo a través de los medios, hemos visto gente afuera también que está difundiendo la información, pero la respuesta es nula. Nosotros le hemos dicho a los veedores, no importa, a los veedores puede ser la municipalidad, la gente del gobierno, los partidos políticos, los candidatos que traigan a su gente. Este es el problema que tenemos porque después dicen al último momento, no se la quieren tirar, pero a veces hemos tenido que cerrar portones el primer día en Santana, sí fue, respondió bastante la gente, en Santana la gente respondió, en los primeros tres días en la comunidad de Santana entregamos más de mil identidades y aquí pues llevamos, creo que 500 a lo más, 600 identidades entregadas y ya este es el tercer día que estamos aquí. Entonces le pedimos a la población de que reclame su identidad, si estamos mañana en la frutera, no importa de qué parte del municipio de San Francisco sea usted, se le va a entregar su identidad. Entonces puede reclamarle en cualquier centro, pero nosotros estamos dando la facilidad domiciliaria para llegar pues a la comunidad que usted pertenece. También hemos hecho visitas domiciliarias porque hay gente que me ha dicho tal partido ha entregado identidades a las personas, tal partido es mentira. Nosotros invitamos a la población de Mojidos y personalmente estoy satisfecho porque aquí hay bastante gente que tiene problemas de discapacidad, personas que no pueden caminar, personas que no tienen vista, no tienen visión, personas parapléjicas y le hemos llegado hasta su casa. Yo llevo dos técnicos enroladores y mi persona para supervisar que la persona sí realmente la necesita y vamos pues a satisfacción. Hemos hecho más de 50 visitas domiciliarias. Pese a este trabajo de calidad y entusiasmo y dedicación, profesionalismo, que este grupo de personas es exclusivo porque en otro grupo pues hemos tenido algunas quejas, obviamente no hay respuesta cuando deberían de tener la respuesta adecuada. Sí, ahorita pues como le digo, ahorita poca gente la que está viniendo. Este grupo pues es un grupo comprometido porque son de San Francisco, son de las comunidades del municipio y pues mi persona también entretener profesionales en lo que hace. Como le digo, tenemos pendiente incluso el día de hoy más de 15 visitas domiciliarias, pero estamos esperando porque hay cambio de vehículo, entonces estamos esperando para responderle a la población. Gracias. Gracias. Gracias.